Hola queridos alumnos, espero que estén muy bien. Les dejo la segunda clase. Recibí varios de los trabajos del rostro, así que les voy a entregar ahora la evaluación número 2 que vamos a empezar a realizar. Tiene que ver con el grabado, el grabado en Plumavit. Acá tenemos un pequeño dibujo de cómo se trabaja en una lámina de Plumavit, haciendo los agujeros y luego trabajando con una pintura. Vamos a realizar este trabajo que tiene relación con nuestro trabajo del año y también porque se trabaja con materiales bastante sencillos y fáciles de conseguir. ¿Cuál es el objetivo? Crear trabajos visuales a partir de intereses personales, experimentando con materiales sustentables en dibujo y pintura. Aquí dice a partir de intereses personales, ya que ustedes van a seleccionar qué dibujo van a hacer en la plantilla de Plumavit y los materiales sustentables que tienen que ver con esta bandeja que la vamos a reciclar de comida de champiñones o de carne, que siempre vienen estas bandejitas en la parte de abajo. Y vamos a trabajar especialmente con el dibujo para ver qué es lo que vamos a hacer y luego la pintura que va a poder ser temperado acrílico. ¿Qué es el grabado? Acá tenemos nuestro ejemplo que es la base de Plumavit y mi papel. Casi siempre se utiliza un papel que es más grueso y una matriz o una base que no es de Plumavit sino que es de madera. Pero en este caso nosotros vamos a trabajar con este concepto de material sustentable y el grabado y vamos a utilizar esta base de Plumavit. ¿Qué es el grabado? El grabado es una técnica de impresión que consiste en dibujar una imagen sobre una superficie rígida, que en este caso va a ser nuestra matriz de Plumavit, dejando una huella que ustedes van a seleccionar que van a dibujar, que luego alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie. Nosotros vamos a presionar esta matriz en un papel blanco para poder obtener nuestra copia, nuestra reproducción de la estampa. Casi siempre en el grabado se hace una matriz y se pueden obtener varios resultados, muchas copias. Acá tenemos por ejemplo la matriz que es en madera, que es el tallado en madera, y acá está el resultado de la impresión, que es el grabado. Seguimos con la explicación del concepto. Excepto, el grabado se extendió en su concepto inicial y dejó de ser un arte menor, como se consideraba en la antigüedad que solamente era para reproducir libros. Esa era la finalidad primera. Como dice aquí su multiejemplaridad, quiere decir que a partir de esta matriz se pueden obtener muchas copias que son consideradas todas originales. O sea, yo aunque saque 20 copias de mi matriz, cada una va a ser de concepto original. La serigrafía, la litografía, el intaglio, la silografía, la colagrafía, la esmantografía, son técnicas más resaltantes del grabado. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Tenemos bandeja de pluma bit, vamos a reciclar de carne, el tamaño que encuentren. No es necesario un tamaño en específico, sino que el que ustedes tengan en casa. Y casi siempre estas bandejas vienen en las canes molidas, vienen en los champiñones, en empanadas, congeladas específicamente. Si tienen otra bandeja de pluma bit, no importa. La idea es que sea de esta pluma bit, que es bien apretadita. Vamos a utilizar el bloc grande, de un cuarto. Sí, este material estaba en la lista de materiales de comienzo de año, pero si no lo tienen, pueden ocupar el bloc tradicional de un octavo y juntar dos hojas y pegarlas, para que sea grande. La idea es que el trabajo sea de un cuarto de pliego, como aparece acá. Un rodillo de esponja, cualquier rodilla. Nos sirve el pincel, porque el pincel pinta los hoyitos que nosotros queremos que no se pinten. Entonces, cualquier rodillo que tengan en casa, si se pueden conseguir, o armar con alguna esponja. Y para elegir el color puede ser témpera o acrílico. El color, a elección personal. Actividad. ¿Qué vamos a hacer? Van a crear ustedes una composición. ¿A qué me refiero con una composición? Poner varios elementos en mi hoja. En este caso van a ser dos elementos. Ustedes van a crear dos pedacitos de Plumavit con dos dibujos diferentes. Y esos los van a empezar a estampar en el cuarto de hoja que les estoy pidiendo. Entonces, van a crear una composición utilizando dos diseños de creación personal del interés de ustedes. Los dos diseños se deben repetir en la hoja de bloc. Puede ser intercalado, puede ser primero uno y después los otros. Ustedes hacen la composición acorde a lo que ustedes quieran. Los diseños son de creación propia, pudiendo ser personaje, naturaleza, mandalas, etc. Veamos el paso a paso. Paso uno. Como aparece en el dibujo de ahí, van a cortar los bordes de la bandeja. Ya que la bandeja trae de la orillita un doblez hacia afuera. Eso hay que cortarlo. La idea es que quede un rectángulo o un cuadrado. Si tienen una bandeja, le cortan los bordes y luego cortan por la mitad esa bandeja para tener dos pedacitos. Si tienen dos bandejas, la pueden hacer un cuadrado en cada bandeja. Entonces, van a cortar los bordes de la bandeja y después la van a cortar por la mitad. Porque tenemos que hacer dos dibujos diferentes. Paso dos. Van a marcar los dos dibujos sobre la pluma bit, uno en cada trozo. Hay que hacerlo suave, sin romper la pluma bit. Como aparece acá en el dibujo, van a marcar, ojalá no con un lápiz o con un lápiz de punta redonda. Puede ser con cualquier elemento que tenga una punta suave para no traspasar la pluma bit. Debe ser un marcado por encima. Entonces, van a hacer su dibujo en la matriz de pluma bit, bien suave, marcando bien suave. Pueden primero hacerlo con un plumón, dibujarlo con un plumón, y después marcarlo con un elemento que no corte la pluma bit. Recuerden que vamos a hacer dos dibujos. Paso tres. Acá, por ejemplo, está. Yo ya marqué mi dibujo, lo hice con el plumón, y ahora puedo utilizar la parte de atrás de un pincel y empezar a marcar con ese pincel. Con la parte de atrás de un pincel o algún elemento de punta redonda, marcar con un poco de presión sobre el dibujo para crear el grabado. No traspasar la pluma bit. La idea es hacer surcos en mi plantilla de pluma bit. Paso cuatro. Ustedes van a tener sus dos dibujos en la pluma bit. ¿Y cómo se traspasa esto al papel? Van a echar mi pintura, si van a tener té, pero acrílico, el acrílico lo tienen que mezclar con un poco de agua. La idea es que quede más liviano que el acrílico, como bien. Bien, la témpera funciona un poco más porque es más líquida. Entonces, van a echar la témpera en alguna superficie plana y van a pasar el rodillo. El rodillo tiene que estar completamente pintado. Ustedes pueden elegir los colores que quieran. Pueden ser solamente un tono, pueden mezclar varios tonos. Les voy a dejar junto unos videos que muestran cómo también se puede trabajar con diferentes tonos. Entonces, van a echar la pintura en una superficie lisa y pasar el rodillo hasta lograr que quede todo pintado. Van a elegir diversos tonos para ir estampando sus dos diseños. Pasar rodillo sobre la base de pluma bit que aparece acá. Pueden utilizar la hoja de manera horizontal o vertical. Al momento de que los estampen, ustedes eligen si va a ir horizontal o vertical. Vamos al paso 5. Poner la hoja de bloc sobre... Yo ya tengo mi dibujito con pintura. Ya le paso el rodillo con pintura. Y ahora le voy a poner mi hoja de bloc encima. O también puede ser al revés. Puedo tener mi hoja en la mesa y poner mi plantilla de pluma bit sobre la hoja. Van a hacer presión. Pueden hacer presión con la mano o pueden poner algún elemento de peso sobre mi plantilla de pluma bit. Y van a repetir el proceso por toda la hoja. Lo que me alcance. Recuerden que tienen dos diseños. Esos dos diseños tienen que ir en toda la hoja de bloc de un cuarto. Y luego van a retirar la hoja para sacar su estampado que debería quedar algo así. ¿Por qué pido que no usen pincel? Porque el pincel se mete entre medio. Por ejemplo, si yo le paso el pincel al echarle pintura, se puede meter aquí. Y ahí no se tiene que meter pintura. Ahí tiene que quedar blanco. ¿Dónde debe ir pintura? En la parte que no tenemos dibujo. Entonces, retiramos y dejamos secar. Aquí tengo, por ejemplo, un producto final. Que tengo aquí yo un estampado y lo repetí. Aquí lo repetí, repetí, repetí. Y aquí tengo toda mi hoja con mis dos diseños del color que yo elegí. Mínimo deben ser dos diseños. Si quieren aplicar más, lo pueden hacer. Pero mínimo deben existir dos diseños en su matriz de pluma pinta. Algunas recomendaciones. Y es lo que yo les acabo de decir. No usar pincel para pintar la matriz. No pintar los surcos, los hoyitos que yo voy haciendo. Pintar solo lo que está plano, solo lo que está sin marcar. Utilizar pintura líquida. Si es acrílico, mezclarlo con un poco de agua. Si no tienen tempera ni acrílico, pueden utilizar cualquier pintura látex. Lo que tengan en la casa. Pero que sea más o menos líquida, no tan espesa. Y no aplicar pintura en exceso. Les dejo aquí la rúbrica. Al momento de que regresemos de manera presencial, se realizarán las evaluaciones con notas. Trayendo trabajo. Por eso es importante que lo guarden. Bien protegido para que lo podamos evaluar después. Pero les dejo la rúbrica para que puedan ver qué es lo que se va a evaluar. El trabajo en clase que tiene que ver con ir enviándome reportes. O haciéndome las consultas a través de correo. O de Whatsapp. Aplicar los dos diseños en bandeja de pluma vid. Según técnica seleccionada. Que sean dos dibujos. Realizar grabado con rodilla y tempera o acrílico. Según procedimiento. Que el procedimiento esté bien hecho. Que se note que no marcaron los surcos. De que quedó completamente pintada la matriz. Los resultados responden a la técnica seleccionada. Se tiene que notar que es un grabado. Con las líneas bien demarcadas. Con el dibujo bien. Debe ser un dibujo sencillo. No tiene que tener tantos detalles. La composición total de la hoja. Con los dos diseños elaborados. Presenta las características de armonía y equilibrio. ¿Ya? Debe. Todo. Como ustedes ubicaron los elementos. Debe demostrar armonía y equilibrio. Que no quede. Tres acá. Uno acá. La idea es que se vea bien armónico. Por eso tienen que elegir. Cómo van a distribuir. Los diseños que ustedes hicieron. Y limpieza y oficio que no esté manchado en exceso por ningún lado. Les dejo aquí tres links de apoyo. Que yo les había mencionado. Que tienen que ver con el proceso. Cómo se realiza. Si lo quieren volver a ver. Y cómo pueden utilizar diversos tonos. Dentro de la misma matriz de PlumaVic. Y les dejo mis datos. La herramienta principal para recolectar la información. Es a través del correo. En el caso de que ustedes tengan dificultades para verlo por correo. Pueden escribirme a mi celular. Pero la idea es que nos comunicamos principalmente por correo electrónico. Y ante cualquier duda por favor no duden en preguntar. Me escriben. Si es muy urgente me pueden llamar. Y lo podemos solucionar. Un abrazo.